Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no oíte en el canal y en este caso vamos con Pudin. Voy a volver a traer todos los líderes de 08, voy a un poco actualizar los vídeos antiguos que tengo de hace casi 3 meses, bueno, 2 más bien, en los que empezaba a testear con las cartas de 08 a medida que se iban anunciando, etc, etc, y estaban disponibles en el sim. Un poco la idea es esto, es ver la evolución que han tenido, ver cuáles han mejorado, cuáles han empeorado, porque no es lo mismo algo de principio en Japón que algo de principio aquí, también algo muy importante, el meta que vamos a tener aquí es completamente nuevo, por ejemplo, Pudin era un deck que estaba muy cerrado por el RP Law, quiero decir, un deck agresivo a Pudin se lo merienda, o sea, es la merienda, perdón. ¿Qué pasa? RP no está, le han cortado la cabeza, Doflamingo aún no tiene el soporte que necesita del ST-17, sí, del ST-17, para poder funcionar como un animal, y sí, te siguen quedando los Calgaras, que zorro animales, que tal, pero ya no hay tantísimo deck ultrameta agresivo, entonces eso a Pudin le viene muy bien, Pudin es un deck que como le dejes pasar tranquilo los primeros turnos, cuando tú estás en 7 o incluso hasta en 6 dones, se puede plantar en 10 Pudin tranquilísimamente, y claro, que te planten una mama cuando estás en 7 dones, dices a lo mejor, hostia, cuidado, una mama, un Ace, otro tipo de mamas, también aquí es un poco a gusto del consumidor, puedes meter Yamato si te falta alguna mama, si te faltan los Ace de 10, puedes apañar con Yamato, con Katakuris, es meter bosses a gusto del consumidor, el Ace de 10 me parece mejor, me da más viabilidad, pero también es más caro, entonces entiendo que haya gente que no los tenga, y se puede sustituir por Yamato, y no es exactamente lo mismo, pero puedes hacer un apaño igual, y la idea del deck es esa, rampeamos, 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 boss, 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 limpiamos campo, boss, 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 y a tomar por saco, bueno, un poco esa es la función y la idea del deck, nuestro líder es Charlotte Pudin, bicolor, morado amarillo, 5.000 de poder, 4 vidas, que cuando atacamos podemos enseñar las dos primeras cartas de nuestras vidas, que tienen que estar boca abajo, si cualquiera de las dos está boca arriba ya no puedes hacer el efecto de Pudin, porque el pago es poner boca arriba dos vidas, si no puedes poner boca arriba las dos vidas del top de tus vidas, nos aplica el efecto, si hacemos esto, rampeamos un don resteado, entonces en nuestro segundo y tercer turno lo normal es buscar rampear, buscar poder cumplir esta condición, se puede hacer de distintas formas, se puede hacer a través de Viola, a través de Katakuri, a través de Newgate, hay formas de poder hacerlo esto seguido dos veces, si yendo en curva par conseguimos hacer turno 2, turno 3, este rampeo, es bastante asequible, por así decirlo, el poder plantar un boss gigante un turno antes, en curva impar también se puede hacer, se puede acelerar muchísimo, gracias a los Katakuris, habilidad y demás, pero bueno, vamos a ver un poco las cartitas que llevamos para poder hacer esto, uno, llevamos a este Charlotte Katakuri, es un 6-7000 counter 1000, que ya los stats son muy buenos, que on play, puedes poner una carta del top de tus vidas boca abajo, o sea, hay una boca arriba, la pones boca abajo, Udin la pone boca arriba, Katakuri la pone boca abajo y te rampeas otro don, pero este como activo, entonces, yendo impar, en 3, nos ponemos en 4, en 4, o sea, acabamos el turno con 4, pasamos a 6, y con Katakuri podemos rampear a 7, para el siguiente turno meter 9, o si hemos podido, por ejemplo, en el turno de 3, rampeamos con Puddin, nos picamos una vida con Flampe, o las ponemos boca abajo con Viola, podemos volver a pegar con Puddin, para pasaríamos a 7, más Katakuri 8, y turno siguiente ya 10, entonces, aun yendo en impar, tu turno de dones puede ser de 3, pasas el siguiente turno a 6, y de 6 ya pasas a 10, es bastante gracioso, o sea, todo lo que hay en medio, te lo saltas, haces 3, 6, 10, y en cuarto turno, yendo impar, poder bajar un 10, es cierto que tiene que salirte el combo de cartas bien, pero es algo muy muy fuerte, también hay veces en las que dependes de tu rival, si estáis jugando contra una Puddin, tenéis que tener mucho cuidado a veces de si sabéis que no tenéis la capacidad de rushearle, hay veces que si le picas, vamos a suponer que turno de 3, no te ha bajado Viola, no te ha bajado tal, y acaba el turno de 3, que no tiene nada para bajar, o baja un buscador, o lo que sea, turno de 3, acaba con 4 dones, obviamente, porque ha pegado y con 2 cartas boca arriba, vale, si ahí le pegamos, le bajamos a 3 vidas, pero solo hay una boca arriba, puede hacer Katakuri, rampearse a 5, o sea, perdón, están 4, sube a 6 dones, perdón, Katakuri se rampea a 7, y vuelve a pegar y ya se rampea a 8, entonces, pegándole le estamos haciendo un favor en ese sentido, entonces, es como, tenéis que saber qué deck tenéis, si sois un decagro, ahí ya vais a dolor, vais a pegar como monos, pero en un deck un poco más lento, a lo mejor dices, hostia, que si no le pego ahora, le retraso un turno entero, puedo ir a intentar pillar campo, si hay la opción, dependiendo obviamente de los recursos que tengas, la capacidad que tengas y el deck que seas, ahí tienes que aprenderte el matchup con tu propio deck y practicarlo, obviamente. Luego tenemos a la Linlin de 9, que esto es un bicharraco, don menos 1, pero costando 9 dones, hacer un don menos 1 es irrelevante, porque te quitas uno de los que has pagado para la propia mama y estás a 8, con lo cual vas a volver a 10 el turno siguiente, es completamente irrelevante, y traseas una carta de tu mano, añades una carta del top de tu deck a tus vidas, y luego puedes mandar al top o al botón del deck un personaje del rival de coste 6 o menos, entonces, limpias el campo al rival, te curas, estaleas partida, chileas, está bastante, bastante bien. Es obligatorio trasear una carta, es parte del coste, si no traseamos, el efecto no se activa, eso es algo bastante importante a saber. Podemos hacer el don menos 1, y si luego no tenemos cartas para trasear o no queremos trasearla, hemos hecho el don menos 1, pero el efecto no se activa. Bueno, lo hallamos un queen, es un 5 o 6 mil blocker, don menos 1, a ver, es una carta que va bastante bien por el hecho de que te ayuda a ciclar, te ayuda en ciertos momentos en los que no tengas otra jugada mejor, poder decir, vale, tengo que buscar cosa, necesito, y frena la partida, es un blocker, va un poco, el queen está en ese spot de partida que tengo jodida, en la que he salido como el culo, vale, voy a intentar ciclar cartas rápido para buscar un boss, algo que me pueda salvar y me pueda ganar más tiempo, mientras que al ser un blocker también me frena la partida por sí mismo, y me ayuda a poder jugar con calma y tranquilidad. Es un poco la idea por la que he decidido meter este queen. Luego llevamos a Viola, que es otro blocker, que lo que nos permite es o ponernos nuestras vidas boca abajo todas, o ver las vidas del rival y colocarlas. Esto último es algo que mucha gente pasa por alto y me parece muy muy fuerte, muy muy bueno. Básicamente vamos a suponer que tú metes lo que decíamos, turno 3 de pudin, o sea, turno de 3 dones de pudin, pegas con pudin, enseñas las dos primeras, te vas a 4, bajas Viola, pones todo boca abajo, y ya tú ahí ya puedes al turno siguiente, estás en 6, puedes hacer doble rampeo, ponerte en 8, y con eso fácilmente, muy muy fácilmente, poder al turno siguiente bajar un coste 10. Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer que tú estás en un turno intermedio en el que no tienes un boss claro, pero ya no te hace falta rampearte más, no te hace falta poner las cartas boca abajo otra vez. Puedes simplemente bajar a Viola para frenar la partida, es un blocker, y ver las cartas de la mano de tu rival, perdón, de la mano no, de las vidas de tu rival, y colocarlas en el orden que a ti te venga. Bien, vamos a poner que estamos jugando contra un Enel. Poder colocarle los triggers a gusto a un Enel y saber los que vienen es Dios. Y contra el resto de barajas, yo que sé, estás jugando contra un verde, ponerle el Zoro de última vida, por ejemplo, que sabes que es lo que te puede putear y ver todo lo que tiene de más. Contra negro poner Mori abajo, contra rojo ponerle las cartas que te amenacen, eventos o triggers o lo que sea, en el orden que quieras. En general, el poder saber todas las cartas que le vienen de vida al rival es que es absurdamente bueno, ya solo por el hecho de que sabes cuánto counter va a tener en mano. Sabes, es como, vale, le voy a pegar, le voy a quitar estas vidas, y sé que va a tener 2.000, 3.000 de counter en mano porque es lo que va a pillar de vidas, y lo sé. No estoy con la duda de, pues, que si pilla un 2.000 pierdo, si pilla un 1.000 pierdo, lo sabes y ya puedes jugar con esa información alrededor. Aparte, combina muy bien con la Mama de 10 porque la Mama de 10 trasea vidas del rival, entonces tú puedes ya colocar las cartas en el orden en el que quieras. Vale, esta le pego, no me importa que la suma, la siguiente sí que voy a jugar Mama de 10, entonces esa se la traseo. Puedes jugar un poco con ese jueguecito de aprovechar la Mama para trasear. Luego llamamos Flampe, counter 2.000 de arquetipo, que aparte nos ayuda a picarnos una vida en caso de que lo necesitemos para pillar recursos y estemos desesperados, pues podemos hacerlo. Esto obviamente lo haremos contra Dex lentos, contra un Enel, por ejemplo, te lo puedes plantear hacer. Contra Dex agro, obviamente, no, no se hace. No somos un Enel que pueda permitirse aguantar 25 vidas. Tenemos que chilear un poco más. Pudin buscadora, buscar mamas, puedes buscar 2.000 si te hace falta, puedes buscar el Kata. En general, buena carta para el deck, sobre todo cuando atasca. Capone, bueno, en la Mama ya le hemos hablado, te cura una vida, traseas una vida del rival, 10-12.000. Muy bonita. Está cerrada Big Bon Pirates, pero como Pudin lo es, te la pela. Capone, Gambege, de los mejores counters 2.000 de amarillo, no hay razón para no llevarlo. El spot de Franky sí que es un poco más dudoso. Hay gente que prefiere meter otro counter 2.000 de Big Bon Pirates para tener más consistencia en Pudin y demás. A mí me gusta Franky, me parece muy bueno. El hecho de que te puedas salir de última vida y puedas decidir, vale, robo una y lo puedo jugar de gratis o de penúltima vida. O quedarte el counter 2.000 me parece muy bueno. Entonces, esa versatilidad me gusta más. Ace de 10, que como he dicho, se puede sustituir por Yamato si hace falta. Es un 10-10.000, que te cura una vida y si tienes dos vidas o menos, tiene rush. Facilito. El Barba, este sí que tiene un poco más de chicha. Es un 6-7.000 counter 1.000. Y on play, añades la carta del top de tu deck a tus vidas. Luego miras tus vidas y pones una carta de ahí en el top de tu deck. Y ya está. Y luego devuelves las vidas. La cosa es que las vidas que están boca arriba, se quedan boca arriba, no se ponen boca abajo. Vale. Entonces, tú aquí tienes varias opciones. Vamos a suponer que hacemos eso. Tenemos pudding, hemos hecho la habilidad, lo que sea. No tenemos un rampeo muy excesivo esa partida. No hemos highroleado. Y tiramos de barba. Entonces, tenemos varias opciones. Uno, podemos quitarnos una de las cartas boca arriba y dejarnos tres cartas boca abajo y una boca arriba en la mano. O, básicamente, la idea aquí es pones las dos que están boca arriba o la que queda boca arriba detrás para que las dos que estén delante sean boca abajo y poder activar la habilidad de pudding. A la vez que te permite eso, colocar en caso de que tengas trigger, por ejemplo, hay un evento de cero, poder ponerlo abajo del todo. Hay alguna otra carta, un vege, un frankie, frankie ponerlo de penúltima a lo mejor. Y dices, hostia, evento de cero y frankie, vale, puta madre. Esta para aquí, esta para aquí. Lo que pasa es que muchas veces, y me he encontrado en esa situación probando este deck, que te encuentras con, hostia, tengo las dos vidas boca arriba que me la pelan, vale. Pero las dos que están boca abajo es evento de cero y frankie. ¿Quiero ponerlas arriba para ponerlas boca arriba y ramper mundón? ¿O prefiero tener el trigger perfecto de frankie y luego evento de cero o vege, evento de cero, lo que sea? Pues, a ver, yo en esas situaciones, por donde tiraría, es más por, a ver, dependiendo del matchup, pero yo ahí casi iría a asegurar más tema evento de cero y tal. Lo que también se puede mirar hacer es, a lo mejor, sacrificar el frankie o el vege, poner el evento de cero de último, una de las que tienes boca arriba, devolvértela al deck y poner el frankie o el vege más para arriba, junto con la otra carta que te viene del deck y poner esas boca arriba. Es una opción de lo que puedes llegar a hacer con barba. Tiene mucha versatilidad, es una carta que hay que aprender un poco a jugar con ella, pero es muy, muy útil. Luego he querido meter un poco de tech contra algún deck que te pueda molestar así un poco el hakai, aunque este spot es a gusto del consumidor. Yo lo llevo un poco por lo que decíamos, turno intermedio en el que no me he podido rampear tan bien. Tiene amenazas en mesa bastante grandes que te pueden putear, por ejemplo, una boni que te tenga un uruch y un cavendish y digas, no, mira, me retraso un poco y de hecho a veces ni eso, porque a lo mejor un turno que has llegado a 8 porque no te has podido rampear del todo bien, poder hacer hakai, don menos 2, te vas a 6, pero puedes hacer viola y rampeas con puin, te vas a 7, con lo cual el turno siguiente tienes 9 y puedes hacer la mama de 9. Son opciones que puedes llegar a tener y este hakai me gusta mucho por eso, porque te permite en ciertas situaciones poder más o menos moverte y si no, sigues teniendo el evento de 0 para descartarlo en la gran mayoría de casos. Llevamos 4 copias, es muy, muy bueno. Nos colocamos vida, nos curamos, entonces el evento de 0 gana valor y ya eso es lo de por sí, con todos los bris que tenemos, la capacidad de convertirlos en counters a este evento de 0, que traseando otra carta a la mano te da más 3.000 y el trigger es que si no te quedan vidas después de que esta carta haya aparecido, o sea, que si es la última vida, te curas una vida y luego traseas una carta a la mano si puedes, si no te quedan, pues no. Y esto es un poco la lista que llevamos, es un poco la que me gusta a mí, hay opciones, lo que he dicho, Queen puedes llegar a cambiarlo, el eventito de 6 puedes llegar a moverlo, hay opciones. Esto es ya a gusto del consumidor, pero la lista corre, la lista base es más o menos esto. Y nada, ahora como siempre vamos a buscar una partidita para enseñar un poco cómo funciona el deck y en cuanto encontremos una decente, pues ya volvemos. Vale, pues ya estamos por aquí, nos ha salido un smoker, supongo que estará llevando todo el tema del ST nuevo, pero bueno, sin más. Vamos a ir segundos, mano equipeable. No podemos poner esto turno 2, pero bueno, turno 4 sí. Al stage, que bien, que bien, que bien. La flampe no la queremos utilizar por ahora. Nosotros somos un deck de ir tranquilos, con calma, toda la calmita del mundo. Así que chileamos, este stage era de menos 1, ¿verdad? Pega de 5, aquí tenemos que defender. Creo que aquí quiero tirar el barba. Y vale. Voy a pegar el B7, derrampeo 1, vale, tengo un base y otro new base. Vale, entonces ahora mismo nos vamos, estamos en 5, el turno siguiente tenemos 7. Podemos jugar esto. Esto de aquí, ahora lo jugamos. Ahora... Podemos todo boca abajo y lo podemos volver a utilizar. Queremos que la partida sea lo más, más calmada posible dentro de todas las opciones que tengamos. Cuanto más calmado sea, mejor. Podemos que la partida sea lo más, más calmada posible dentro de todas las opciones que tengamos. Vale. Que bien, que bien, que bien, que bien. Eh... Esto con plan P... No, mira. Vale. Entonces... Bajo esto por 6. Y claro, solo tengo que rampear uno más ahora. Voy a... Vale, entonces la cosa es, necesito 6. Me rampea uno activo, con lo cual puedo bajar viola, ponerme todo boca abajo y conservar el 2000, que creo que es lo que voy a hacer. Entonces simplemente pegamos de 5. Sí. Más tengo. Una pudding. Vale. No hay triggers, no estamos teniendo suerte con eso. Vale, con Terea. Rampeamos. Y como ya hemos rampeado, aquí vamos a colocar las vidas del rival. Moria para abajo del todo, gracias. Eh... Y un el mepito me da igual, sabemos que hay 3000 de counter y que Moria... Es la última. El borsa tampoco se lo quiero dar. Bueno, el mep por anio, sí, así me va. Nos pega de 5. Aquí podemos asumir. Vale. Aquí tiramos un 2000 shilling. Y... Poco hay más que hacer que seguir metiendo presión. Perfecto. 6. Prefiero curarme una vida. Pasamos turno. Shilling. Me he pegado con esto porque sigue teniendo la opción de bloqueármelo y... A ver. Era perder tiempo por perder tiempo. No iba a implicar nada. Ajá. De 7 a cabeza. Probablemente caiga moria. Voy a usar ya el bloque. Y chileamos bastante tranquilísimamente ¿Vale? 4 6 Garp Pues acaba de quemar toda la mano Toda la mano completa Va a pegar 2 ataques Ok Llego a esto, ¿no? Que bien, que bien, que bien De miraventitos de cero Pues voy a pegar aquí Voy a pegar contigo aquí Y esto es un 2 mil y lo gastas, pues... Oye, mira que bien ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y lo siento, pero no. Vale, pues ahora yo le voy a limpiar esto, esto. Yo voy a jugar esto. Entonces simplemente tengo aquí, lo llevo aquí, lo quiero rampear. Y ahora limpio esto. No tienes mano. Lo malo que tiene tener que gastarte todas tus cartas para limpiarme un solo bicho. Y pasamos turno. Ah, se lo voy a dar. ¿Por qué no? Barba, esto es bien. Vamos a simplemente limpiar todo lo que tiene y plantar el barba. Y jugar tranquilos. Es con la calma. ¿Por qué tardas tanto? Que no tienes opciones de salvarlo. No hay opción en el juego. Bueno, sí, evento defensivo, pero eres negro. Vale, voy a meter esto. Vale, voy a meter esto. Y así mismo está bien. Y ahora estos dones me la pelan bastante fuerte. Sí, eso es. Y sí, sí, eso es. Qué bien, qué bien, qué bien. Entonces ahora nos viene una flampe. Perdón, una flampe, sí. Una pudding con lo cual lo podemos poder buscar. Eh, llevamos ocho mamas. Eh, una por cojones tiene que salir. Vale, a cinco. Tres. A dos. Vale. Ok. Ok. Hostia, en serio, no hay mamas. Joder, hermano. Pues vente tú. Gracias. Vamos para el siguiente turno. Y me voy a trasear. Oye, cuido con esta mierda. Uno de estos fuera. Le venía del Mepo, ¿verdad? Joder, pero le ha costado salir a la gorda de las narices, eh. Y a chuparla, ¿no? Y a chuparla, ¿no? Ok. Y luego nos puede pegar y pegar. Y luego nos puede pegar y pegar. Creo que voy a gastar Blocker y Counter. Y luego nos puede pegar y pegar una vida, le voy a trasear una vida. Todo nos pega de siete a cada vez. Le voy a curar una vida, le voy a trasear una vida. Resolve aquí. Y resolve aquí. Y nos la pela. Ah, venís ahora todas juntitas. Vale, vale. Pegamos aquí. No queremos que nos haga lo mismo otra vez. Podemos plantar Mama safe. Porque con dos bichos, dos vidas, evento de cero, Counter 2000, deberíamos estar Gucci. Y Mama en campo ya es un peso gordo. Luego viene Borsalino y luego el Moria. Entonces le traseamos el Borsa y estamos chilling. Ok. Y nos va a pegar otro bimbazo aquí, ¿verdad? Y al bimbazo llegamos ocho. Al bimbazo no llegamos. Bueno, sí, claro, que me venía un Counter 2000, no me acuerdo. Es de once, ocho y paro todo. No me acordaba que me venía el 2000. Anda, mira, otro 2000. Pues aquí es simplemente esto. Que me lo tiene que dejar pasar. Le puedo dar el Borsa, trasearle el... Sí, me gusta. A ver si la pilla. Si no le gastamos contra el mal mínimo. Vale. Entonces así le traseamos el Borsa. Nos ponemos una vida. Y chileamos. Y con toda la calmita del mundo, ¿eh? Prisa. Pero. Pero. Es por lo que digo que en un meta en el que... Perdón, ya se va. En un meta en el que RP no está, el RP lo. Y Doffy aún no tiene toda la fuerza que tiene hasta que salgan los STs. Sí, te puede salir un Calgar a modo imbécil. Te puede salir un Zoro de animales. Te puede salir alguna cosilla agro sigue habiendo. Pero ya no hay tantísimas. Entonces, Pudin mejora. Pudin está en un buen spot. Está bastante mejor de lo que yo la consideraba cuando hice el primer vídeo. Cuando empezaron a salir las cartitas de 0.8. Así que está en un spot interesante. En los próximos días iré trayendo el resto de decks de cara a empezar 0.8. De decks en plan como el Zoro de animales, Calgara, etcétera, etcétera. Así que nada, ponedme abajo en los comentarios cuál de todos estos decks os interesa más. Para que lo vaya trayendo primero. Y poquito, poquito más. Os dejo por aquí como siempre la listilla. Es cara. No voy a engañarme. De amarillo, de late. Suelen ser caros. Se pueden meter los Katakuris si queréis hacerlo más caro. Pero bueno, yo lo considero que así la lista funciona. Está bien. Lo de no haber visto una Mama en medio partida ha sido duro. Pero bueno, hemos visto los 6. Que un poco para eso llevamos tanto boss porque nos hace falta verlo. Y poquito más. Es eso, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así ya sabéis, dadle a like, suscribiros y activar las notificaciones. En comentarios cualquier cosita como dije antes. Tenéis mi Twitter y mi Discord abajo en la descripción. En Discord estamos cerquita de los 1000. Así que si no estáis en la comunidad os animo a que os metáis. Es una comunidad bastante de puta madre. Lo tenéis abajo en la descripción. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.